Esto es una cosa que no te la voy a permitir Yo a eso sí no voy a contestar Esto es una cosa que no te la voy a permitir O sea, que tú me compares aquí El acoso mediático que ha hecho la fábrica de la tele ¿Vale? Aprobado por Telecinco Contra muchas personas Donde en su plató se han llamado a la gente ¡Vete por ahí, guarra! Se le ha cogido el brazo a una Se le ha echado del plató a otra Diciéndole sucia e insultándola Bueno mi gente, creo que para empezar está bien Vamos a reaccionar a este vídeo No sin antes recordaros que reventemos el botoncito De las suscripciones de las likes De los likes y de la campanita Para que os avisen de los vídeos Y es que ayer ya reaccioné yo Un poco al límite Un poco al límite El vídeo fue bastante bien Pero fue un poco al límite Porque Javi ya estaba preparando la reacción Ya sabéis que llevo de varios días Entre una cosa y otra Muy liado Pero me dio tiempo a reaccionarlo a tiempo De lo que había dicho Marta Riesco Sobre Marina Nall y Javi Oliveira Así que lo tenéis en el canal Lo podéis ver ahí O incluso en el propio directo de Javi Que lo reaccionó él Terminado mi vídeo ¿No? Con la propia Marina Creo que Marta Riesco Sigue sin entender Tenéis mi opinión En el mismo día de ayer Sigue sin entender Que nosotros Nuestro trabajo Lo de los youtubers El de Marina Es hablar del cotilleo Y ella ahora mismo está de actualidad Cuando deje de estar de actualidad Pues seguramente Seguramente Ahora vamos a seguir viendo el vídeo ¿Vale? A ver qué es lo que ha dicho Javi Oliveira Porque ha estado bastante enfadado Porque una cosa son las risas En plan Yo ya insisto Sé que le molesta mucho La palabra friki Pero yo me la tomo como un meme Como una friki Pero porque es la actitud Que está teniendo Yo no es por faltarle el respeto Ni a ella ni a nadie Ya lo sabéis Los que me conocéis Desde hace tiempo Pero realmente Ya llega un punto Que historia que hace Historia que te tienes que reír Pero porque Dice unas cosas que Sí, habla muy fina y tal y cual Y parece que está diciendo Unas cosas muy bonitas Pero luego Que tiene sentido Pero luego No tiene ningún sentido Lo que dice ¿No? Entonces bueno Vamos a ver el brutal enfado De Javi Oliveira Como no puede ser de otra manera Vamos a echarlo un pelín para atrás Porque en un principio Estabas viendo las historias En plan risa Porque al final Es lo que os digo Es lo que queda ¿No? Y fijarse que Se está metiendo con ello Pero cuando le ha tocado Las fibras sensibles a Javi Diciéndole Como que son igual que Sálvame Hombre Siempre decimos lo mismo Para ser igual que Sálvame Compárame Según qué ocasiones ¿No? Argumentame Por qué somos igual que Sálvame En este caso Se lo dice a Javi Igual que Sálvame Nosotros no imputamos delitos Bueno nosotros Hablo por mí Por él Y por algunos más ¿No? No imputamos delitos No vamos Sacando información ilícita En fin Todo este tipo de cositas Que ha ido haciendo La fábrica de la tele ¿No? Y bueno Vamos a ver Porque se ha enfadado muchísimo Simplemente por el hecho Bueno va a saltar una anunción Por el simple hecho De haberle dicho brote ¿Vale? Como si la palabra brote Fuera algo que tuviera que estar vetado No pudiera hablarlo ¿No? Me parece lamentable Una enfermedad de Crohn Y cuando me da un brote Es cuando de repente Se activa de repente Si me venía cuenta la enfermedad Por X motivo Le da por hacer pum Y aparece Está definiendo la palabra brote Según el diccionario ¿Vale? Que no es que le esté llamando loca Sino que De repente Pues Reaccionas Un brote es una reacción ¿Vale? De alguna manera Y lo paso unos días malos No me estoy riendo De ninguna salud De la gente O me estoy tomando el tema Cachondeo Simplemente Los saltos De las apariciones Los estallidos De Marta Riesco Se les ha bautizado Como brote Y simplemente No hay más Nadie se está riendo de ello Ni más Bueno en algunas ocasiones Si nos podemos reír De lo que da Pero es que Es que ella se lo toma todo mal Os recuerdo que cuando Lo de Friki En el canal de Karimán Fue lo primero que le dijo Es que ¿Por qué me has llamado Friki? Oye Pues si te has molestado Perdona Pero sinceramente Si viene algún día En mi canal Y me dice Que le ha llamado Friki Le digo Es que me lo pareces Sinceramente Es que me lo parece Es que un día Estás de risa Otro día Estás de lloro Otro día Vuelves a estar No sé Diciendo cosas en Instagram Sin argumentación ninguna Y luego Contradeciéndote a ti misma Es decir No puedes estar pidiendo Una cosa Que haces tú No son brotes De ninguna enfermedad No son brotes De nada mental Son brotes De que ella estalla Pero eso no tiene nada de malo Yo creo que en Telesalseo Deberías Porque yo ahí así que sí Yo no estoy con estas cosas Deberías dedicarle una sección De 10 minutos Todos los días De buscamos novio para Marta Cuidadito el casting Claro No, no Pero yo creo que sí Un novio tal En un principio Se lo están tomando Un poco a WhatsApp Porque es que hay que tomárselo Un poco a WhatsApp Esta chica Primero le dedica a uno Luego se lo dedica a otro Ahora la ha tocado a Javi Evidentemente Tard o temprano Iba a llegar Porque ya ve todo lo de Telesalseo Tard o temprano Le iba a llegar Y seguramente mañana Pues me pueda tocar a mí Esto es así Está clarísimo Yo hay cosas En las que puedo estar de acuerdo Por ejemplo Sí que es verdad que En el tema de la amiga En el tema de la amiga Sí es verdad que si son Yo no sé qué tipo de confianza Tiene en ella Pero oye Si se está quedando ahí a dormir Son 6 años de amistad Y tal y cual Es verdad que Si sabes que Marina Esnal Se lleva muy mal Con tu amiga Preferir un negocio Que tampoco es que te vaya A dar la vida ¿No? Un negocio puntual Claro Lo que no sé cronológicamente Cuando ha sido Me imagino que Que el enfado Puede venir por ahí ¿No? Entonces claro Si tú le coges Le haces un negocio Con Marina Esnal A sabienda de que Tú estás Eres uña y carne Con Marta Riesco Pues yo creo que Nuri aquí Es la que mete un poquito La pata Pero insisto Esa es mi opinión Y yo sé que mucho Me habéis criticado Cuando he dicho esto Pero vamos a ver Vamos a ser objetivo A mí me gusta ser objetivo ¿Vale? Imaginarse a vosotros Un amigo o una amiga O incluso un familiar Que sea para vosotros Uña y carne Y os lleváis a morir A matar Con otra persona Y bueno ¿Por qué le has comprado Las croquetas A esa persona Que a mí me está haciendo daño? ¿No? Es un ejemplo ¿Por qué has ido a su tienda Si a mí esa persona Me hace daño? ¿No? En fin Yo ahí lo puedo llegar a entender Lo que pasa que lo que no entiendo Es por qué compartes Marta Por qué compartes Esa información Y luego dice Es que estáis hablando De lo que yo he hecho Con mi amiga Yo de mi amiga No voy a hablar Si eres la primera Que nos ha dado la información Si tu amiga Ha tenido que emitir Un comunicado Porque la estaban Avasallando a preguntas Entre todos ¿Qué te ha pasado con Marta? No sé qué No sé cuánto Si has sido tú La que lo sortaste No, muchas secciones últimamente Deberíamos darle caña a alguna Esta Esta va a ser la más exitosa ¿Esta va a ser exitosa? Ay, se nos ha ido nuestra Marina A ver, que me llaman Lo tengo que poner no molestar Ah, vale, que no la he puesto hoy Que no, pero vamos Es que simplemente me parece Una tontería tremenda Y además me parece desproporcionado Impresentable Porque estemos mencionando La palabra brote O sea, porque si tú me dices a mí Que es un brote De alguna enfermedad De algo psicológico De algo psiquiátrico El tema negativo Y aquí quieras que no Pues de hecho creo que la defiendo demasiado Voy a ponerle un pelín más adelante Lo he puesto un pelín más adelante Para ver el momento El momento del cabreo de Javi De hecho creo que soy El más benevolente con ella Y el más cuidadoso con ella Precisamente Y respeto tu brote Sí, es cierto Es cierto que es bastante benevolente Con ella Ha tenido bastante Hombre, yo sé que la ha hecho Porque también es muy inteligente Javi En esto, ¿no? Y lo ha hecho también Para tenerla ahí Por si entraba en algún directo Para que no la bloquee Que no sé si la ha bloqueado Pero es verdad Que ha sido bastante benevolente Ha sido bastante benevolente Y luego Y luego Digamos que la respuesta de Marta Está desproporcionada Porque insisto Como bien dice Javi Ha sido bastante benevolente Con ella Porque podía haber reaccionado Y haberse reído De las chorradas Que ha hecho últimamente Javi, yo tengo que respetar A las personas No tus brotes Yo tengo que respetar Tus peleas y tus enfados Yo tus enfados y tus peleas Los pongo aquí Y habrá veces que te dé la razón O puntos en los que te dé la razón Y puntos en los que no Vamos a ponerse súper ofendidas Después del trato que se dé aquí Y lo que nos va a decir ahora Porque mencionemos la palabra brote Pues mira chica Este trato va a tener de título El nuevo brote de Marta Riesco Contra Javi y Beida Sin más O sea, es un título sin más Después de que estéis todo el día Hablando de mí Coja y os conteste Y eso no es un brote Eso es contestar a alguien Eso es un brote O sea, y ella misma La ha llamado brote Como Marina bien ha dicho Bueno, es que además Lo que no puedes hacer Es pedir Seriedad En tus comunicados Y luego Estar poniendo Las chorradas Que pone aquí Y encima Te saco guapo Para que no te quejes Vamos a ver Estás como Yo creo que Marta pensó Voy a darle caña Pero Como a lo mejor me estoy pasando Y no quiero perder la relación con él Porque me interesa Que hable Que haya un youtuber importante Que hable bien de mí Pues bueno Lo pongáis guapete Le pongo la bromita Y él no se lo toma mal ¿No? Y lo dejo ahí Eso es lo que pensó Marta Pero claro Lo que no se pensó Marta Es que Si tú le Le dices Que estáis haciendo Lo mismo que Sálvame Me estáis acosando Igual que Sálvame Evidentemente Javi y Marina No se van a quedar De brazos cruzados Y sobre todo Javi Que está en su canal ¿No? Y que tiene su prestigio Pues sí ¿Cuál es el problema? Y encima te saco guapetón Para que no te quejes ¿Lo ves? Esto es una señal Esto es una señal De que me quieres No fuera broma Aquí estás de cachondeo Aquí estás de cachondeo Porque estás poniendo Chapa Marta Voy a poner una foto tuya Guapetón Chapa Marta también pone Es decir Si tú quieres ser seria Tú lo que no puedes hacer Es poner bromas Entre las historias Porque si se supone Que estás pidiendo Algo serio No tiene sentido alguno ¿Me entiendes? O sea, estás tú también De cachondeo Sí, que yo creo que es una forma De decir también De que viene a YouTube Y que necesita un poco de casito A ver, yo lo vuelvo a ver No, no, sí Si yo me lo tomo así Lo que pasa es que lo que nos dice ahora Se ha colado, mira Y a tu mar es tan cobarde Que dices que otros medios Dicen el brote, el brote, el brote Otros medios no Lo dices tú Pero eres tan cobarde Que no eres capaz De decirlo a la cara Ven aquí te lo digo Que esto es un brote Este es otro brote tuyo Y creo que soy el que menos La ha utilizado la palabra brote De hecho no me suena Haberlo utilizado mucho Pero vente aquí ¿Qué quieres que vaya a tu casa Y te diga Oye Marta, que le voy a poner brote Que voy a mencionar la palabra brote Pero qué chumina estás hablando, tía O sea, qué tontería más gorda es esta O sea, es que no tiene sentido Ninguno lo que te dice esta chica Utilizas que lo dicen otros Para no ponerlo en tu boca Pero al final El único que lo dice eres tú No, lo dices hasta tú Pues es que lo dices hasta tú Lo dice, lo dice hasta ella Lo dice hasta ella Me ha dado un brote Pero es que ahora Lo va a volver a decir, creo El brote, el brote, el brote Pues sí, he brotado Y cuatro tuiteros Con el perfil de Pokémon Que no me interesan nada Ni me importan Entonces Si yo he tenido un brote Porque he contestado De la forma más educada Si yo he tenido un brote Si es que lo utiliza ella No sé cuántos días Que lleváis hablando De si yo me he peleado Con una tera amiga Que tenía durmiendo en mi casa Hasta antes de ayer Imaginaos Ella lo utiliza Y le está dedicando Estas historias Simplemente por la palabra brote Que es lo que más le ha molestado Sigo sin entenderlo El dolor que puedo sentir yo Como para que Hombre, juraría que en parte Llevamos hablando de eso Aquí en YouTube Porque ella ha escrito un pedazo De Tochamen En su Instagram Y es lo que hemos comentado Y a raíz de eso Hemos empezado a comentar Por el tocho que se vio ayer O antes de ayer Bueno aquí lo que justifica Marina Evidentemente Y aquí terminamos Que si estamos reaccionando Es por el tocho Que subió la amiga Pero ¿Por qué no sube la amiga? Hay que recordar ¿Por qué no sube la amiga? Porque ella se va a Fuenjirola Y en Fuenjirola dice Que mi amiga me ha dejado tirada Y he tenido que venir Con mi madre Camila Chusa Al concierto de Alejandro Fernández ¿Vale? Entonces hay que recordar Que la primera Que soltó la bomba Entre comillas Ostras si son súper amigas Haciendo la población buena hora Durmiendo juntas Yendo a todo sitio juntas Ahora ¿Por qué se han enfadado? Evidentemente pues Había un motivo ¿No? Entiendo que para Marta Es de peso Que ha sido una deslealtad El hecho de haberle cogido El teléfono a Marina Esnal Siendo su archienemiga Lo puedo llegar a entender Pero lo que no puedo llegar a entender Es que Era innecesario Dar esa información de No, iba a venir con una amiga Pero ya no es mi amiga ¿Vale? Pues evidentemente Si tú En los últimos dos meses Solo se te ha visto Con moda resiliencia Pues como se llame Pues evidentemente Sabemos que es Nuria ¿Vale? Ni más ni menos Bueno mi gente Pues como decía Hasta aquí Más o menos la reacción Si queréis ver el resto Pues ahí lo tenéis Pero bueno Entiendo que Javi está bastante molesto Porque al final Estás tocando tu canal Están tocando tu prestigio Y como él bien dice Creo que ha sido Bastante benevolente Con ella Bastantes cosas Incluso que podía haber Comentado Que ha preferido Incluso Negar O sea No negarla Pero Obviarla Y decir Bueno Es que ya es así Y no comentarla Y mientras que otro Pues si hemos comentado Esas cositas Con lo cual Creo que bastante Benevolente Como bien dice Javi Casido Y pues como Para montarle un pollo Por haberle puesto El brote Por haber puesto O haber usado La palabra brote O sea El clip No decía nada malo Yo no he visto Nada El clip Que pone ella En Instagram Sobre Javi Marina No pone nada Que tú digas Es que es verdad Se pasa No sé Está un poco de broma En el canal Y ya está Y creo que lo merece Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Deja vuestros comentarios Un saludo